Hola, ¿qué tal? Es una bendición poder saludarles en este día y a través de nuestras redes sociales y en forma muy especial a través de nuestra página web www.impcolina.cl Hablar de la Reforma tiene que ver con que nuestra mente pueda comprender lo glorioso que fue que Cristo nuevamente haya sido el centro de la vida de la persona del siglo XVI. En esa época Martín Lutero, un gran reformador, junto a otros reformadores encontraron que a través de las Escrituras las situaciones que estaban pasando, había sido alejarse de Cristo y de su Evangelio. Establecer nuevamente el Evangelio de Cristo en el siglo XVI a través de estos grandes reformadores sin lugar a duda nos debe de llevar a cada uno de nosotros a sentirnos contentos y felices porque nuevamente se colocó la Escritura sobre el pensamiento y las posiciones y las liturgias de la época. León X había mandado a ciertos representantes por Europa a cobrar fuertes sumas de dinero por la llamada indulgencia. Martín Lutero, lo que significaba esto era el perdón de los pecados de los pecados de las personas, incluso ni siquiera que hubiese en cada uno de ellos el arrepentimiento de sus pecados. Martín Lutero, estudiando las Escrituras, en 1517, el 31 de octubre, clavó la 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, entendiendo que el justo, como dice Romanos 1.17, por la fe vivirá. No es necesario, y no era necesario, cobrar estas grandes cantidades de dinero para pagar y terminar de construir la Basílica de San Pedro, que era el objetivo final. La iglesia dominante de la época no le interesaba el espíritu del hombre y Cristo y su Evangelio habían sido sacados de la escena del ser humano. Era más relevante la liturgia, los concilios y todo lo que la iglesia dominante de la época decía e imponía. Pero damos gracias al Señor que Dios tomó a estos grandes reformadores, hombres que se levantaron contra la institucionalidad vigente de la época, para poder decir que el justo, por la fe en Cristo, vivirá. Sin lugar a dudas, se centró nuevamente a Cristo en la escena del hombre y del siglo XVI y cambió de ahí en adelante la historia de la humanidad. Como evangélicos nos sentimos contentos y felices de estar celebrando estos 500 años de la Reforma Protestante, que también acá en Chile nos pudo llegar esta bendición de poder comprender que el hombre debe de menguar y Cristo debe de crecer y de ser el centro del ser humano. Y le quiero decir en este día la importancia de Cristo en la sociedad actual. Que Dios nos bendiga.